Báilame como si tú eres la última y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Tacky Tacky, Tacky Tacky, Tacky Tacky, ¿Quieres un besito o un naki? Usted flota como Narasaki, grande los motos de Kawasaki, que en la discoteca Jenny llegaron los Anonaki, no le paje El Tuki sobresale de tu traje, nos trajo pastisitos pa' que el NN no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Tuki sobresale de tu traje, nos trajo pastisitos pa' que el NN no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taqui, rufa Taki, taki, taqui, rufa Taki, taqui, rufa Taki, taqui, 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 ta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!